Bueno, yo creo que la situación de Iberia a lo largo del último año, desde que cambió la dirección, es una situación totalmente distinta. Creo que hay un business plan muy claro, así se está poniendo de manifiesto, entre otras cosas, en la recuperación de algunas rutas que habían sido canceladas. Rutas, por ejemplo, con Latinoamérica y creo que esa es una muy buena señal para la compañía, para el grupo, lo es para España y lo es también para el sector turístico. La ocupación y el tráfico aéreo en España está aumentando, está aumentando en general, está aumentando también en el aeropuerto de Baraja, está aumentando en la T4 y eso también es una buena señal. Ahora, ¿tiene todavía capacidad para seguir aumentando? Sin duda alguna y creo que los pasos que en esa dirección está dando el Ministerio de Fomento a través de AENA van justamente en el sentido de poder aprovechar al máximo las capacidades aeroportuarias que tenemos en nuestro país y que son fundamentales para el sector turístico. Cuando a lo largo de los últimos seis meses estamos viendo una recuperación del turismo nacional, es decir, del turismo que los españoles hacemos o dentro de España o el que hacemos fuera de España, pues eso está poniendo de manifiesto que los españoles tenemos una mayor y mejor capacidad de consumo y está poniendo de manifiesto que la renta disponible que tenemos para consumir y para consumir en servicios como el turismo está mejorando y eso viene dado evidentemente por una recuperación de la economía y una recuperación del consumo. Ahí están los indicadores del crecimiento económico. Nos está diciendo que en el primer trimestre tuvimos un crecimiento del 0,4%, nos está diciendo que en el segundo trimestre tuvimos un crecimiento del 0,5%. Por tanto, es verdad, hay un repunte del turismo doméstico y está siendo en parte debido a esa recuperación del consumo. El comportamiento del año 2014 va a ser mejor que el del año 2013. Si todo sigue como va, yo no tengo ninguna duda porque hemos conocido hace poco el comportamiento del primer semestre del año 2014 y el primer semestre tanto en visitantes internacionales como en el gasto total que esos visitantes han realizado durante su estancia están por encima de lo que había ocurrido en el mismo primer semestre, pero del año anterior. Por tanto, teniendo en cuenta que este verano, el mes de julio, fue un mes ciertamente bueno desde el punto de vista de la ocupación hotelera en el entorno de un 73% y el mes de agosto está siendo también un mes muy bueno desde el punto de vista de la ocupación hotelera y estaremos por encima de la ocupación del mes de julio. Si todos esos factores se unen, pues lo normal es que este año sea nuevamente un año récord en materia turista. Yo no me atrevo a decir cuánto sería el número de visitantes internacionales que podríamos tener, pero ciertamente lo que conocemos hasta ahora es que estamos teniendo resultados que no estaban en la mejor de las previsiones que habíamos hecho.